Hábitos. Hábitos clave. Porque, y con esto ya acabo, puede que nos hayan contado que los hábitos son como cosas que hacemos repetidamente, que tal, que los hábitos... No. Los hábitos son trenes. Los hábitos son trenes. Porque los hábitos te llevan a un destino o a otro. Te llevan hacia el éxito inevitable o hacia el fracaso inevitable. Así que la pregunta más importante es qué hábitos clave de las áreas más importantes de mi vida voy a desarrollar y cómo voy a lograr desarrollarlos. Porque, insisto, no desarrollas un hábito. Te subes a él y te lleva a uno o a otro destino. Así que deja de decir qué hábito desarrollo y empieza a preguntarte a qué hábito me subo. ¿A dónde me transporta este hábito? Si sigo haciendo esto, ¿dónde voy a estar dentro de 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 años?